Y es su primera vez, va a ser desvirginado, en este momento va a perder la virilidad en estándar en español. Por favor, un gran aplauso para Robert Kelly. Muchas gracias, ¿cómo están ustedes? Hola, hola, ¿qué tal? Me llamo Robert Keller y me encanta el español, la cultura latina, pero yo no soy latino. ¡Qué sorpresa! I know, I know. No, ustedes dicen, oh, es de hombre blanco como la mayonesa, ¿no es latino? No, no soy latino, no. Mi nacionalidad es marincón. ¿La conoce? ¿Conocen? Gracias. ¡Ah, sí! Es de mi país también, esta señora. ¡Hola! ¡Hey, girl! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? No. No gusta a toda la gente, no gusta a toda la gente. Más o menos 10% de la gente. ¡Ah! Es verdad, muchísima, muchísima cultura, música, bailes, pornos, Ryan Seacrest, mucha cultura. Tenemos una canción muy vieja, tal vez lo conocen ustedes, es como, yo no soy un latino, soy manicón, soy alicón, soy alicón. Es muy bonita. Se llama la pinga. Pinga, pinga, le conocen, ok. Pinga, pinga, pinga. Muy bonita. Se la cantamos en todas las ocasiones de mi familia. Todos los jóvenes, barbecues, matrimonios, armitzvahs. Muy bonita. Es realmente un privilegio estar aquí con ustedes esta noche con este espectáculo de stand-up en español organizado por Marta Chávez. Pues aplausos para Marta Chávez. Hace mucho trabajo para esta noche. Es el maestro de ceremonio, la headliner, limpia las oficinas. Después. Después. Es una canción muy, muy especial tener todas estas culturas de Latinoamérica juntos. Y es muy especial para mí también porque hicimos yo y Marta muchos espectáculos juntos durante los años. Pero esta noche es realmente la primera vez que Marta sea el único comiñate que no tiene un acento. Qué raro. Am I right? Rarísimo. Ay, me duele la lengua. Raro, raro, raro. Ok, está bien, está bien. No, estoy muy feliz. Yo empecé a estudiar en español muy joven en la escuela secundaria. Y me acuerdo que cuando empecé, hablaba ya en francés porque crecí en Montreal. Y cuando olvidé una palabra en español, podía pensar en la palabra en francés muchas veces. Y así descubrí la palabra en español. Y después de mi primer año, en el verano, fui a España. España, represent. En Andalucía. Perfecto. Y el primer día fui a la cafetería. Y había una señor. Y yo quería, ¿acuérdate, señora? Yo quería decirle, señora, yo quiero, ¿cómo se dice? Pan con butter, burro. Sí, quiero pan con burro, por favor. Y la señora me miró. Él me dijo, ¿cómo? Y yo dije, ¿burro? Para el pan, burro, ¿sabes de burro? Y ella me dijo, no. No, 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 no tenemos burro, señor. No se come el burro aquí, ¿ok? Vale. Y yo dije, ¿cómo no? No se come el burro. En Canadá se come el burro todos los días. Weird. Nosotros ponemos burro en todo. Toast, pancakes, popcorn. Yo no puedo comer popcorn sin burro, ¿ok? Le dije, para decirle la verdad, ¿ok? You know, algunas veces yo como el burro crudo. No, nada más. Solo un poco de, ¿cómo se llama? Ah, sí, sal y pinga. My name is Robert. Muchas gracias a todos. A ver, sí, a ver, ya a la próxima. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Gracias.